Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Os acordáis de la semana pasada? Estábamos aprendiendo cómo hacer un track. David Amo, la anterior, nos enseñó cómo crear la base. La semana pasada aprendimos a hacer melodías y hoy nos toca aprender a manejar las voces. Así que si queréis saberlo, seguir aprendiendo y seguir avanzando y hoy aprender a esto, pues ya lo sabéis, con David Amo en unos segunditos. Bueno, por aquí estamos disfrutando del momento. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, divertido. ¿Cómo ha pasado la semana? Muy rápido. Volando ha pasado. ¿Qué pasa el tiempo volando? Increíble. Bueno, hoy también nos va a pasar volando, seguro contigo, porque vamos a seguir aprendiendo cosas. Y hoy vamos a hablar de voces, ¿no? Exacto. ¿Que se te grite? No, la verdad que no. Aunque bueno, se podría hacer algo con esto. ¿Quieres que te cante? Venga, va, a lo mejor luego haces algo. ¿Qué será broma? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy lo que haremos es cómo preparar nuestro estudio para captar voces, lógicamente. Ya sea voces o instrumentos acústicos. Utilizaremos un micrófono y vamos a ver algunas técnicas de uso o de grabación de voces para usarlas en nuestras canciones. Vamos a ver cómo va saliendo. Realmente no me he preparado nada absolutamente. Sí que es cierto que he traído una pequeña grabación de voces de un amigo que nos la ha cedido para el streaming de hoy. ¿Qué se llama? Se llama Jay Kenobi. Antes era... Después ya explicaré un poquito más de él. Y veremos la estructura de la grabación de una de sus canciones y cómo posicionar estas voces. Y después intentaré yo grabar algo para el track que estamos haciendo, utilizar alguna voz como efecto y utilizar estas herramientas de aquí para insertar la voz en la canción. Fantástico. Y esto lo vamos a hacer con estos equipos fantásticos, ¿no? Exacto, sí. Realmente todos estos equipos los hemos ido utilizando. Hoy como estamos en grabación de voces seguramente no utilicemos los sintetizadores, pero sí que utilizaremos estos equipos de aquí y sobre todo la tarjeta de audio y el micrófono que seguramente ahora mismo no lo veréis, pero después os lo voy a mostrar cómo funciona y para qué sirve también esta pieza de aquí delante y lo iremos viendo a lo largo de este streaming. Bueno, pues servido está y esto va a ser en unos segunditos. Pues como ya hemos dicho, se trata de cómo hacer un track. Esta es la parte de grabación de voces que también se podría utilizar para grabar instrumentos. Hoy estoy un poquito ronco de la voz, a ver si puedo acabar bien el streaming de hoy. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos muchos equipos que hemos ido utilizando a lo largo de todos los streamings de cómo crear un track. Aquí tenemos el TramBrute, como sabemos, la caja de ritmos. Aquí tenemos el MiniBrute, que es un sintetizador analógico. Y aquí tenemos Circuit, que también es una Groovebox, la cual nos permite utilizar dos sintetizadores y percusiones internas. Aquí también tenemos el Beatstep Pro. Si nos acordamos de los otros streamings, se trata de un secuenciador con el cual podemos enviar información de posición de nota y muchas cosas más a instrumentos, tanto virtuales como externos. Es un secuenciador portátil que podemos utilizarlo para eso, para disparar secuencias. Y aquí tenemos el Arturial MiniLab. Es un teclado controlador MIDI. Además, dispone de knobs y pads para poder disparar parámetros que configuremos nosotros en nuestra DAO. Y como DAO, tenemos BigWik Studio, que es la que hemos ido utilizando a lo largo de todos estos streamings. No puede faltar una tarjeta, una interfaz de audio para reproducir música y captar cualquier sonido, ya sea por micrófono o de los sintetizadores. Y en este caso, como novedad, tenemos el micrófono. Voy a intentar apartarlo un poquito, a ver si puedo. Este es el micrófono. Se trata de un Rode, el NT1. Lo tenemos aquí en un pie, ¿de acuerdo? Y esto es la suspensión, la cual, cuando si yo muevo el micrófono, por si hay algún golpe en el pie, esto es la suspensión que permite evitar estos sonidos de golpes en todo el brazo del micrófono, en todo el pie del micrófono. Lo que tenemos aquí delante, esta pieza de aquí, no sé si... Vamos a intentar buscar una cámara aquí. Aquí tenemos el micrófono. Esta pieza de aquí, que está como agujereada por dentro, esto se llama un filtro antipop. Esto de aquí, todo esto, esta pieza de aquí que se puede desmontar y volver a montar. Y vamos a la cámara principal. El antipopping sirve para evitar aire, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos esta pieza, nosotros hablaríamos al micrófono. Y esto de aquí es la cápsula del micrófono, es un micrófono de condensador, este NT1. Y lo que pasaría es que, si nosotros estamos hablando, estamos sacando aire por nuestra boca, lógicamente, pues estos aires es posible que impacten directamente a la cápsula del micrófono. Por lo tanto, se pueden producir lo que se llaman las plosivas o las sibilantes, las P's, las B's y todo esto, y algún soplido de la boca. Por lo tanto, para evitar esto, se utiliza el filtro antipopping, que es este aparatito de aquí, esta pieza de aquí, que nos permitirá hablar directamente, así, de esta forma, hablamos al micrófono y evitamos que se produzcan este tipo de efectos o artefactos auditivos en cuanto grabamos nuestra voz aquí con el micro. Muy bien, vamos a intentar mover otra vez el pie. Lo voy a dejar por aquí, a ver si no me cae. Vamos a ver cómo tenemos montado todo esto. En principio, tenemos el teclado Minilab conectado directamente a USB al ordenador. El secuenciador Bitstep Pro también lo tenemos por USB. En este caso, únicamente tenemos aquí los sintetizadores. Quizás después utilice el Sinte o no, ya veremos del tiempo que dispongo. Simplemente es para mostraros, ir mostrando todos los equipos que hemos ido utilizando a lo largo de todos los streamings. Aquí tenemos el circuit. Lo que sí que tengo conectado es el micrófono con un cable, la conexión es una XLR que va conectada directamente a una entrada de la tarjeta de audio, de la interfaz de audio. La interfaz de audio nos permite utilizar alimentación Phantom de 48 voltios. ¿Para qué? Para alimentar, por este mismo cable que llega al micrófono, alimentar el micrófono. Se trata de un micrófono de condensador. En este caso, el Rode NT1 es el micrófono de condensador que necesita, lógicamente, esta alimentación Phantom para poder funcionar. Y el diagrama polar. ¿Qué es el diagrama polar? El diagrama polar, creo que lo dije en el primer streaming o en el anterior de cómo crear un track. El diagrama polar es cómo se comporta la cápsula de un micrófono. Es decir, cómo captura la señal, el audio, las vibraciones, un micrófono. Hay distintos diagramas polares. En este caso, estamos delante de un micro con diagrama polar cardioide. ¿Qué significa? Que si yo tengo el micrófono, vamos a ubicar el micrófono aquí, frente a mí, a ver si se aguanta, si quiere aguantarse, aquí. Significa que esa es la parte delantera por donde se capta el audio y el diagrama polar es un rango que, el diagrama polar, el cardioide, es un rango que abarca toda esta parte, todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Quizás abarca un pelín de atrás, pero normalmente el cardioide es todo esto de aquí. Se llama cardioide por la forma de corazón, así, ¿vale? Por eso se llama cardioide. Recordamos que hay diagramas polares, por ejemplo, omnidireccionales. Es decir, que captarían todo el rango de alrededor del micrófono, tanto por arriba, por abajo, por todas partes. ¿De acuerdo? Y tenemos también, por ejemplo, en forma de 8, el diagrama polar, que normalmente sería como una redonda por aquí delante y por detrás sería otra redonda. Imaginemos un 8, pues sería, pues eso, la forma de 8 aquí y aquí. Esto sería el diagrama polar en forma de 8 o bidireccional, que también se llama bidireccional. ¿Qué más cosas? Tendríamos un diagrama polar estéreo. En este caso, este micrófono no es estéreo. Recordamos el pasado streaming, o C3 Streamings, que os mostré un micrófono estéreo, el Yeti Pro. Y ese sí que captaba tanto izquierda como derecha y le salían dos cables de la conexión del micrófono. Y también hay hipercardioide y muchas cositas más, pero en este caso, para nuestro estudio, normalmente utilizaremos los cardioides o omnidireccionales, depende del tipo de micro. ¿Para qué nos haría falta un micrófono cardioide, omnidireccional, bidireccional, supercardioide o hipercardioide? Pues bien, si queremos grabar voces, por ejemplo, nuestra voz o la voz de un cantante, lo lógico es únicamente captar toda la señal de la voz, todas las vibraciones del aire por la parte delantera. Por lo tanto, tiene sentido de que todo lo demás no tenga ningún tipo de efecto en el momento de grabar la voz. Así que el cantante se ubica en esta forma y empieza a disparar la voz directamente al diafragma del micrófono, aquí, toda la cápsula. Esto sería cardioide para voces o incluso para instrumentos. Hay instrumentos que queremos captar una parte de un instrumento, por ejemplo una guitarra, pues dirigiríamos este micrófono al lado de la guitarra, lo bajaríamos y grabaríamos la guitarra. Un micrófono omnidireccional que captaría todo, todo lo que es su alrededor, lo podemos utilizar, por ejemplo, para grabar un grupo de voces, un coro, por ejemplo, o una banda, si estuviéramos cuatro amigos tocando instrumentos acústicos, pues podríamos ubicar el micrófono justo en el centro y todo el grupo alrededor del micrófono. El bidireccional, por ejemplo, en forma de ocho, podríamos utilizarlo para grabar alguna entrevista, algún diálogo entre dos personas, una persona aquí y la otra persona aquí. Pero en nuestro caso, que es un estudio de grabación, recomiendo los cardioides y si podéis conseguir algún otro micro que tenga la posibilidad de cambiar esta polaridad en el diafragma, pues muchísimo mejor, porque así tendremos un micro para un gran abanico de opciones. En este caso es cardioide y lo ubicaríamos, lógicamente, en una posición, nunca al lado de altavoces y si está al lado de altavoces, porque yo entiendo que los home studios son estudios, lógicamente, que o se encuentran en habitaciones o en lugares muy pequeñitos y, lógicamente, claro, no hay distancia entre los altavoces y el micrófono o estamos trabajando nosotros mismos, tenemos el micrófono aquí, los altavoces justo delante nuestro, y claro, ¿qué pasa? Que cuando estamos reproduciendo por los altavoces se está captando la señal por el micrófono, por lo tanto, seguramente se producirá el efecto de realimentación acústica, por lo tanto, será ese sonido tan agresivo y doloroso que va sonando. Así que, si trabajamos en nuestro home studio con un micrófono, tenemos que tener muchísimo cuidado en bajar, lógicamente, el nivel de volumen de los altavoces en el momento que nosotros estemos captando nuestra voz. Y se utilizará, lógicamente, unos auriculares para estar mucho más seguros. Entonces, posición del micrófono, a la altura de la boca, lógicamente, esto debería estar mucho más alto, a la altura de mi boca, una altura, si sois cantantes, sabréis lo que os estoy comentando, debéis estar cómodos al disparar vuestra voz. Si no somos cantantes y tenemos el estudio, el micrófono lo ubicaremos a poder ser en lo que se llama pecera, que es una habitación contigua a nuestro estudio de grabación, totalmente insonorizada, y normalmente hay un cristal en medio para poder ver al cantante. Y con él nos comunicaremos con lo que se llama un intercomunicador, él tendrá los auriculares, el cantante, y nosotros le hablaremos desde el estudio para que el cantante siga nuestras indicaciones. Lógicamente, altavoces bajados, cuando tengamos micro en la propia habitación, si tenemos pecera, ningún problema. ¿Y qué más cosas podemos ver de los micros? Os voy a mostrar cómo se grabaría, es decir, cómo tendríamos un proyecto, voy a apartar ahora la micro, y lo que voy a hacer es abrir el proyecto aquí en Bitwick. Vamos a ver, aquí está. Voy a activar el audio. Y voy a silenciar esta parte aquí. En este caso, el señor J3L, ahora se llama, ha cambiado a uso de autónomo, que se llama Jay Kenobi, nos ha hecho el favor de prestarnos todo este proyecto de voces para que podamos escuchar realmente cómo está montado. Así que tenemos muchísimas voces, como podéis comprobar, hay muchas voces dobles, muchísimas, y vamos a escuchar un poquito el principio de estas voces. Podemos ubicarnos por aquí. Hay tres vistas, pero esta de aquí está silenciada, que incluso la puedo eliminar, pero bueno, vamos a dejarla así por ahora. Y vamos a escuchar, a ver. Está muy alto. Un segundo. Vale. Está muy, muy alto. Vamos a bajar un poquito todo. Voy a... juntar todo esto en un grupo. A toda persona que marco mi piel, cicatricé, pero no sé si bien, puse remedio al dolor de ayer, por eso acabé con todo lo que empecé. Perfecto. Aquí sería el inicio. Aquí tendríamos un puente. Vamos a abrir el puente, que también hay muchas voces. Vamos a seguir. Y yo sé por qué. Mis ojos te dicen quién logra vencer. Vale. Este también lo tengo muy alto. Vamos a ir bajando porque está la salida de la tarjeta muy alta. Voy a ir bajando todo un poquito para no romperos las orejas. Bajaré todo. Como veis, hay muchos grupos. Grupos de puentes, de estribillo. Miedo y yo sé por qué. Mis ojos te dicen quién logra vencer. Y no eres tú. Sí soy yo. Quien tiene ahora el control de norte a sur. Norte a sur. Aunque el cielo no sea azul. Vivo yo, vivo yo entre el infierno y mi razón. Y tu traición, tu traición, me ha hecho mucho mejor. Muy bien. Hemos estado escuchando. Lógicamente, estas voces están en bruto. Están en bruto porque hemos estado escuchando muchos artefactos de sonido, de un golpe en el pie, de micro, etcétera, etcétera. Incluso de algún movimiento que se puede ver escapado al cantante, porque muchas veces los cantantes cuando cantan, a veces se mueven mucho, expresan cosas. Y en este caso, Jake Kenobi, lo que hizo en este proyecto, él normalmente se hace una canción. Hay muchas técnicas de crear una canción con vocales, pero en este caso se hizo una canción y esta canción se la aprendió el cantante. Y encima de esta canción lo que hizo fue escribir una letra e inventarse él una melodía para cantar esta letra. Entonces, ¿qué pasa? En el proyecto, si nos fijamos ahora, aquí arriba, justo aquí, habría la canción, esta de aquí. Voy a hacer un solo. Vamos a bajar un poquito el volumen. Vamos a tirar un poquito hacia delante. Perfecto, pues esta sería la pista de toda la canción. El propio cantante creó toda la letra y quiso hacer la melodía a su gusto. Entonces, ¿qué pasa? Para grabar las voces de esta canción, normalmente se utiliza una técnica de grabar la misma letra varias veces. Entonces, normalmente se graba una parte. Es decir, se graba primero la primera parte, que sería este grupo que tenemos aquí. Ahora sí, nos fijamos en Bitwig. Esto sería la primera parte que se graba. En este caso se grabaron estas tres. Voy a insertar esta pista en el grupo. Este grupo de aquí sería la primera parte. Es decir, estas tres muestras. Primero se graba esta de aquí, esta solo. Vamos a escucharla. Tona que marco mi piel, cicatrice, pero no sé si bien. Después se grabó la siguiente. Tona que marco mi piel, cicatrice, pero no sé si bien. Y después se grabó otra más. Tona que marco mi piel. Entonces, de todas las tomas, incluso se podría grabar alguna toma más. Es decir, podemos ir grabando tomas hasta tener exactamente la afinación que nosotros buscamos y la intención de esas vocales que nosotros buscamos o que el cantante busca. Entonces, una vez se tienen todas las tomas grabadas, cada una en pistas diferentes, podremos seleccionar de cada una de estas pistas las tomas que más nos gusten y crear unas tomas nuevas. Pero además de esto, aparte de tener una toma principal, se dobla, ¿para qué? Para conseguir este efecto de chorus. Vamos a verlo ahora. Es decir, vamos a tener primero esta. Tona que marco mi piel, cicatrice, pero no sé si bien. Suena bastante bien, pero cuando añadimos la otra pista. Tona que marco mi piel, cicatrice, pero no sé si bien. Puse remedio al dolor de ayer. Pues se está creando una especie de chorus. Estamos uniendo dos voces, realmente el chorus es eso, es repetir la misma señal y generar un poquito de cambio de frecuencias. También se podría grabar únicamente una voz de audio y duplicarla en otras pistas y cambiar un poquito la tonalidad, pero queda muchísimo mejor cuando doblamos la voz, el mismo cantante dobla la voz varias veces y se unen todas estas veces, ¿de acuerdo? Vamos a seguir y vamos a ver más opciones. Después viene el puente, que el puente lo vemos aquí en este grupo, este grupo de aquí es el puente. Vamos a desactivar el solo. Tú, sí soy yo, ¿quién tiene ahora el control de norte a sur? Norte a sur. Y como podemos comprobar, primero se graba esta parte de aquí. A ver si me deja hacer el solo, porque está silenciado, vale. Esta de aquí. De acuerdo, primero se graba toda esta parte y cuando tenemos esta parte grabada dos, tres, cuatro veces, en este caso tenemos cuatro veces la misma parte, después grabamos las partes intermedias, que son estas de aquí. A ver si llega. Si soy yo, ¿de acuerdo? Y si duplicamos esta parte. Si soy yo, le da como mucho más cuerpo a la voz. Por lo tanto, la técnica esta de ir grabando paso a paso es una opción. También es cierto que el mismo cantante podía haber cantado toda la canción de un tirón directamente, pero se prefirió hacer trocito a trocito para ir teniendo todas las ideas claras e ir paso a paso acabando toda la canción. O sea, hay muchas técnicas y podéis utilizar la que estéis más a gusto o la que el cantante se encuentre mucho más a gusto. En el caso de Jake Kenobi, pues lo que se hizo fue eso, ir grabando cada parte, el puente, el estribillo, y después añadiendo voces extra también para todas las voces principales. Otro de los trucos, voy a mirar un momento a ver si está por aquí, en esta parte, había una parte, a ver, de graves, en principio. Aquí tenemos un estribillo, tenemos más estribillo, vamos a escuchar esta parte de aquí. Está muy alta. Perfecto. Aquí no está, pero se utiliza una técnica también. Estaba buscando ver si estaba toda la voz completa. Hay una técnica que lo que hace es, primero se utiliza esta de ir grabando parte por parte y cada parte hacer varias tomas de la misma voz, seleccionar las tomas más, las mejores tomas, las mejor afinadas, con mejor intención, y después se generan, pues, de todas las tomas, dos pistas para hacer este efecto de Chorus. Y hay que sincronizarlas perfectamente en el tiempo, porque si no, se va a notar mucha diferencia entre las dos voces. Pues, una vez se tiene hecho todo este proceso de generación del estribillo, de la entrada, del puente, de todo, tenemos toda la estructura de la canción, y finalmente se utiliza una técnica de grabar la voz por completo, que es lo que hace Jay Kenobi, lo que pasa es que aquí no lo podemos ver, porque no la tengo, pero se graba él mismo y dice, bueno, pues voy a cantar toda la misma letra en un tono más grave. Y entonces lo que hace es grabar toda la canción en un tono muy grave, ¿para qué? Para tener un colchón que el efecto que produce es como si engordara la voz, como si hubiera ahí un ronroneo que acompañe toda la voz y quede como un efecto muy potente. Entonces tendría dos grabaciones de esta voz en grave, que las ecualizaremos y mantendremos las frecuencias que nosotros queramos, y estas voces sumadas a todo lo demás, a las voces dobles, pues generan un efecto bastante curioso, que es muy efectivo en canciones de este tipo. Así que, Jay Kenobi, muchas gracias por prestarnos tu voz y ver por lo menos una parte de cómo se grabarían unas voces en un estudio. Pues vamos a nuestro proyecto de Merak Media, que es este de aquí. Perfecto, lo que voy a intentar hacer es grabar en la pista de aquí, la Audio 7, voy a cambiarle el nombre. Vale, vamos a bajar los altavoces, voy a apagarlos un momentito, a ver si puedo... ¿Me lo bajáis de ahí? ¿Sí? Vale, perfecto. Ya me lo bajan desde Control, y lo que voy a hacer es grabar, si en un caso voy a hacer una cosa por si acaso, voy a silenciar la pista. Vamos a seleccionar aquí el micro... ¿Hola? Vale. Recordamos que el micro lo tengo conectado directamente a la interfaz de audio, con la alimentación Phantom. Si nos fijamos en Bitwick, en la pista que tengo yo la voz, yo estoy hablando, y directamente ya vemos que está aquí entrando la señal, por lo tanto, ya me está entrando mi voz, y lo que voy a hacer es intentar grabar algo, pero lo voy a hacer a la derecha, por aquí, a ver si puedo... Vale. Perfecto, vale. Ya está grabando. ¿Y qué podemos grabar? Vamos a grabar alguna frase, tampoco es que sea yo muy espectacular cantando, pero bueno, estamos viendo cómo está entrando la forma de onda, si yo voy hablando... ¿Hola? Vamos viendo la forma de onda que se está grabando aquí. Voy a decir dos frases, o una palabra, o dos palabras, a ver qué se me ocurre. Lo típico es... Come on. Come on. Dance. Serían las frases típicas que se utilizan siempre. Y lo que voy a hacer es parar ahora. Vamos a escucharlo, muevo el micro, lo dejo en su posición, y ahora sí, vamos a desarmar la pista. Y en esta parte de aquí... Come on. Ya me podéis subir volumen, si queréis. Control. Come on. Perfecto. Dance. ¿De acuerdo? Y estas dos, estas dos palabras, lo que podemos hacer es utilizarlas. Estas dos de aquí, utilizarlas en un sampler. Vamos a utilizar un sampler. El mismo sampler de Bitwick. Y este trocito de aquí, vamos a cortarlo. Vamos a seleccionar este trozo. Y lo vamos a mover justo aquí. Y ahora sí, vamos a utilizar el... Vamos a quitar el solo. Vamos. Vale. Perfecto. Estoy utilizando el Mini Lab. Voy a cambiar el inicio. Y ahora lo que voy a hacer es darle tonalidad. Vale. Lo que hemos hecho es capturar este trocito, lo he insertado en el sampler y le he dado la opción de reproducir o cambiar la tonalidad a esta muestra. Vamos a utilizar ahora también una pequeña distorsión o un choros. Vamos a ver si encuentro, por ejemplo, vamos a utilizar un choros primero. Aquí está el choros. Vamos a utilizarlo en la pista del sampler. Vamos a buscar, por ejemplo, este de aquí, este preset. Perfecto. El flanger, a ver qué tal. Vamos a utilizar. Perfecto. Y ahora sí que utilizamos la distorsión. A ver si no nos pasamos mucho. Una distorsión light. Quizás demasiado. Vamos a cambiar la posición. Como sabéis, podemos cambiar la posición de los plugins que nos puede generar distintos efectos. A ver este preset. Bueno, esto no está mal. Y esto ya podemos ubicarlo en nuestra canción. Vamos a subir un poquito el volumen. Y después ya ubicaremos aquí, utilizaremos una ecualización. Perfecto. Pues vamos a seleccionar todas estas partes y lo que vamos a hacer es silenciar este último trocito de aquí, vamos a utilizar el knife para silenciar estas partes o eliminarlas por completo. Y ahora vamos a utilizar una ecualización. Realmente podemos estar aquí horas y horas hasta encontrar realmente el efecto deseado. Voy a eliminar. Perfecto. Y ahora si queremos, podemos añadir otra pista más. Samplers. Y en esta pista. En este sampler vamos a utilizar este otro trocito. Esto de aquí. Podemos cortarlo. Y lo arrastramos directamente al sampler. Le damos tonalidad. Perfecto. Y ahí además podríamos darle, por ejemplo, una secuencia por aquí. Perfecto. Lo que he ido grabando en esta secuencia son varias pruebas. Vamos a cambiarle un poquito la forma de esta muestra. Y de esta manera tenemos la opción de utilizar nuestra voz a modo de efecto, que podemos ubicar en cualquier sitio de nuestra canción. Voy a silenciar esto. Y podemos ubicarlo pues eso. O al inicio, o al final, o hacer cualquier efecto con nuestra propia voz. Está claro que a partir de ahí es la idea de cada uno. Lógicamente hay que utilizar efectos, ecualizaciones. Ya habéis visto cómo grabar voces de un cantante. Hay un trabajo detrás de paciencia, de buscar la tonalidad exacta de ese cantante. Sí que es cierto que se utilizan softwares para afinar, pero también todo depende del cantante. Si realmente afina muy bien el mismo cantante o no afina muy bien. Así que con todo esto ya tenéis algunas ideas para utilizar. Podéis grabar vuestra voz. Si sabéis cantar, ya veis que es cuestión de ir grabando pista por pista, doblar voces si queréis. Si no, únicamente utilizar una voz. Porque hay muchas veces que solamente la voz sola ya es suficiente para, depende de qué estilo musical. Ya veis que hemos grabado dos frases. No es que sepa cantar muy bien, pero bueno, es cuestión de decidir la frase y cambiar esa frase con efectos. Añadirle efectos y de esta forma cambiaremos la intención o la agresividad de esa muestra que grabamos con nuestro micrófono. Y realmente ahí ya entran vuestras ideas y vuestras intenciones de acabar la canción. Así que ya sabéis, espero que os haya servido de algo. Hayáis comprendido una de las formas de poder grabar voces. Y en este caso con el Rode NT1 y utilizando Bitwig como DAO. O sea que hasta aquí ha llegado mi tiempo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y no os vayáis todavía porque faltan las preguntas de las personas que están en tutoría online. Así que no os vayáis unos segundos y estamos aquí otra vez con todos vosotros. ¡Gracias! 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 Y no llegaba. Que estaba bebiendo agua. Pero es que tenemos aquí a Sonia que es imparable y nada dicho. 5, 4, 3, 2, 1... No hay descanso, no hay descanso. Adelante. Fantástica clase. Muy bien. Y yo soy la mujer de las dudas. De las dudas. Lucía Sebastián. Vamos a ellas. Bueno, recordaros que los usuarios de Tutoría Online pues sois aquellos que habéis hecho estas preguntas. Nos gustaría responder a todos y responder en el Facebook. De cuando en cuando también lo vamos haciendo. Se van escapando algunas respuestas. Pero si es verdad, pues que damos prioridad a los usuarios de nuestro campus. Que ya sabéis, es un campus donde tenéis un montón de ventajas. Allí pues se encuentran los vídeos, tutoriales de todas las obras. Los que ha hecho David para YoDigyProductor y YoDigy3 y YoSerato y YoTractor. Podéis participar activamente en nuestros directos. Participar también en los sorteos que periódicamente vamos celebrando. Y bueno, además ahí encontráis un montón de sorpresas. Contactos con otros usuarios, con los profes, los autores de los libros. La repera. La repera, que además pues ahora lo podéis hacer a través de una suscripción mensual. Pagando poco más de 8 euros, pues vais a tener acceso a todo esto que os digo y mucho más. Y vamos allá. Tenemos muchas preguntas. Vamos. Pero yo creo, no sé si nos dará tiempo. Vamos a intentar. Intentamos. Lucía Sebastián nos dice, ¿cómo empiezo una canción con voz? Vale. Bueno, como... No lo sé. Ya podemos pasar a la siguiente pregunta. Eso sí, pero rápido. Te lo has tomado en serio. En súper en serio. No, a ver, realmente, como os he comentado antes, no hay... Siempre digo, no hay ninguna fórmula de empezar una canción. Es decir, podéis empezar una canción por donde queráis, incluso por la voz. Es decir, primero, empezar a tararear. Si sois cantantes, seguramente tendréis muchas ideas. Lo que podéis hacer es tararearlas. Es decir, cantarlas directamente y de todas estas ideas, hacer un mix final y crear una estructura de todo esto. Otra idea es utilizar canciones ya hechas. Es decir, coger bases rítmicas hechas o canciones, incluso canciones ya hechas que os gusten, con la tonalidad que os guste, y cantar encima de ellas. Entonces, estaréis utilizando una misma tonalidad, pero le estáis dando vuestra propia intención y dentro de una misma tonalidad se pueden hacer muchas variaciones. Serían dos opciones distintas. Y hay muchísimas más. Es decir, también puedes tocar melodías, crearte tu base rítmica con acordes, sobre todo utilizar acordes para tener mucha más armonía. Y a partir de ahí, pues, cantar encima. Y empezar a cantar encima e ir creando toda la estructura poquito a poco. Pero lo normal es que si no se conoce o no se tiene idea de cómo hacerlo, es utilizar siempre una canción de guía. Y a partir de esa canción, pues, ir generando la tuya propia. A mí me gusta lo de tararear. Eso está muy bien. Es la tararear. Luis de Bacamayo, ¿cómo me decido por un micrófono? Sí, como ya he comentado antes en el streaming de hoy, tienes que tener en cuenta para qué quieres el micrófono. Entonces, dependiendo de para qué quieres el micrófono, ya sea para voces, para instrumentos, necesitarás que el micrófono pueda captar un rango de frecuencias, tenga un diagrama polar especial y, lógicamente, el tipo de conexión. Si es de condensador, necesitarás alimentación phantom, que en este caso la da la Focusrite. Y si es dinámico, pues, pues, un dinámico, también se pueden utilizar dinámicos. Entonces, realmente necesitas saber para qué quieres el micrófono, qué es lo que quieres conseguir, qué quieres grabar. Y a partir de ahí, pues, buscar realmente, como te he comentado antes, dependiendo del diagrama polar, si es cardioide, omnidireccional, bidireccional, pues, buscar dentro de esa gama. Y de la gama de frecuencias, porque no es lo mismo captar un instrumento que la voz. Entonces, dentro de la gama de lo que quieras, del instrumento que quieras captar, pues, seleccionar un micro u otro. De hecho, en YoDigiProductor hablamos muy extensamente sobre micrófonos y tenemos vídeos específicos también, en los que, además, pues, haces pruebas. O sea, que todo eso está en Tutoría Online. Tutoría Online y en este libro que tenemos por ahí atrás, que es YoDigiProductor, que lo nombro porque es un trabajazo de este señor que tengo al lado. Es un libro súper completo, es decir, que desde cero a experto y con un montón también de recursos para los expertos. O sea, que ahí lo tenéis. Completísimo. YoDigiProductor. Como David Amo, Jesús Sánchez Moreno nos dice, ¿hay algún plugin para eliminar la reverberación de mi voz? Sí, supongo que te pasará que cuando, dependiendo del habitáculo, siempre se producen algunas reflexiones. Entonces, lo principal es tener el habitáculo bien acondicionado. O sea, que no haya ningún tipo de reflexión de ninguna pared. Porque si se produce esta reverberación es muy difícil. Sí que es cierto que hay plugins para quitarlas, pero son plugins muy caros. Entonces, lo aconsejable es eliminar la reverberación con alguna cortina, alguna alfombra o cualquier cosa que tengamos en casa. Entonces, es mucho más... Es mucho más... Inverosímiles, ¿verdad? ¿Algún consejo no domina mucho la producción y quiere producirse? ¿Algún consejo? Pues, poco a poco. O sea, claro. O sea, lo que sí que se puede hacer... Hay plugins, por ejemplo, que te convierten la voz en notas musicales. Entonces, si tú tienes la idea de las canciones, las puedes tararear y directamente se te pasa la información MIDI. La otra opción es tararea, es lo que he dicho al principio. Tararea la canción, la tonalidad de la canción por lo menos tenerla y a partir de ahí intentas trabajar o tú o intentas darle la idea a algún productor que te la pueda llevar a cabo. Ese es el camino más difícil, el otro es el más fácil. El más fácil, entre comillas, es buscar a alguien que te lo haga. Pero bueno, si quieres que te lo haga como tú quieres, es muy difícil también. Cuesta mucho. Esa es, bueno, pero claro, porque los que sabéis mucho ya sois muy exigentes. O sea, para ti sería dificilísimo. DJ Júpiter. Otra vez. Nos acordamos de todos vosotros. Pero bueno, Júpiter formó parte aquí de una coña un día que... A ver si nos envías, bueno, datos, un poquito más de datos de quién eres, que el próximo día te vamos a presentar. ¿Cuántas voces debo grabar para que suene bien? Pues mira, en principio, también lo he dicho antes en el streaming, normalmente se utilizan dos voces para cada apartado y a partir de ahí, pues tú decides realmente. O sea, no quiere decir que una sola voz sea malo, sino que es cuestión auditiva. O sea, es decir, si necesitas más voces y duplicar, pues duplicas. O sea, es ya cuestión de cada uno. A gusto, a cargo. Exacto. Luis Guacamayo, habitual también. Hola, Luis. ¿Es mejor un micrófono de condensador o dinámico? Depende de lo que necesites. Sí que es cierto que los micrófonos de condensador, como este NT1 de Rode, captan normalmente muchas más frecuencias que no los dinámicos. Aunque tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Pero son más sensibles. Como están trabajando con un condensador, sí que es cierto que tienen una sensibilidad mucho mayor a las vibraciones del ambiente. Por lo tanto, vas a captar muchas más cosas con un micrófono de condensador que no con un dinámico. Con un dinámico, normalmente, tienes que estar más directo para que se mueva la cápsula. Fede Paez, me cuesta encontrar cantantes. ¿Hay alguna página o algo que recomiendes? A ver, hay muchísimas, muchas páginas. A mí me ha parecido una pregunta curiosa. Hay muchas, hay muchas. Como, vaya pregunta. Hay muchas páginas, pero una cosa que se hace normalmente es, si tienes alguna idea de canción, pues irte a escuelas, a escuelas de canto, y buscar gente que quiera colaborar contigo. Y también hay muchas aplicaciones, muchas DAO que tienen sus foros y se pueden, puedes colaborar con muchas personas. Hay, realmente hay muchas, no te puedo recomendar ninguna porque no, no, realmente no he trabajado con ninguna página de estas. Sí que conozco gente que ha trabajado con páginas de estas, pero tampoco te puedo decir si ha sido una u otra. Lo que sí que te puedo decir es que busques, busques porque hay muchísimas, sí que es cierto. Y las otras opciones son esas, ir a escuelas para hablar con cantantes de estas escuelas y hacer colaboraciones. Que seguro que hay muchos cantantes dispuestos a colaborar. Yo le he entendido mal la pregunta inicialmente. Tú creo que la has entendido bien, pero yo pensaba que eran cantantes virtuales. Ah, virtuales, vale, vale. Y de verdad, muchas. Bueno, todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Bueno, hay alguien, no sé si existe o no existe, pero a lo mejor. Sí que es cierto que existe un software que te emula muy bien las voces, eso sí que es cierto, pero... Sí, modificar y... Tiempo al tiempo, seguro que saldrá con la inteligencia artificial y todo eso, segurísimo. Bueno, hoy vamos a acabar también ya, tenemos que poner un punto final y vamos a acabar con Julio Sacazo. ¿Cómo puedo mezclar dos voces de cantantes distintos? Vale, pues ahí andamos otra vez en la cuestión de ecualización, en cuestión de términos frecuenciales. ¿Dónde está la frecuencia principal, fundamental de cada uno y qué es lo que queremos escuchar de cada uno? Lógicamente si son dos voces muy iguales va a ser un poquito complicado, pero la cuestión es saber definir, pero eso ya es cada uno, cada técnico es el que tiene que perder el tiempo para encontrar esas frecuencias que definan a uno y otro cantante. Entonces, es mucho trabajo de estar ahí metido en mezcla, muchísimo. Bueno, David, pues hasta aquí. Hemos llegado. Para vosotros, sí, hemos llegado, pero seguiremos. Para vosotros, pues ya sabéis que en Tutorial Live Online vamos a seguir toda la semana respondiendo preguntas, hablando sobre la clase que hemos hecho hoy e intercambiando también opiniones, porque bueno, también una parte del campus interesante es esta posibilidad de compartir unos y otros experiencias, pues que siempre aportan. Y tanto. Y con esto, hoy hasta aquí hemos llegado y con esto nos quedamos a la espera de la siguiente clase, la semana que viene, que vamos a seguir. Sí, seguiremos cómo hacer un track. Y en este caso vienen los arreglos, si no me equivoco, arreglos y un poco de estructura también. Y luego ya masterizaremos. Y luego ya acabamos. Y lo celebraremos, pues, haciéndolo sonar. Exactamente. Que ha sido un placer. Que esperamos vuestras opiniones también. ¿Qué os ha parecido la clase? Si queréis que os empleemos información en algo, ideas, lo que queráis, porque ya sabéis que este es vuestro sitio y que os queremos, porque todos amamos. ¿Qué amamos todos? Todos, a todos. A todos, a todos en el mundo mundial, besitos. Esta semana que viene.